¡Suscríbete al canal! 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 Los objetivos del equipo es formar a los jugadores para que tengan una buena proyección el año que viene en Fútbol XI, sin descuidar obviamente el aspecto competitivo, ya que tenemos el objetivo de ganar la Liga e intentar ascender a la Superliga el año que viene. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!